El Partido Popular ha estado este martes en el Mercadillo Semanal para informar a los vecinos del programa electoral del partido que lidera Pablo Casado. Al mismo tiempo, el Partido Popular local ha dado a conocer su candidatura para las elecciones de mayo con una gran renovación y juventud. Gracias por ver el video. 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 Los comicios municipales no serán fáciles tampoco, teniendo en cuenta que esta nueva etapa política exige de sus responsables una mayor capacidad de diálogo y entendimiento. Gracias. 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 Gracias.